La venida del Señor ya pronto viene, preparémonos iglesia y vamos a cantar con gozo, aleluya. La venida del Señor ya pronto viene, preparémonos iglesia y vamos a cantar con gozo, aleluya. Las trompetas no tardarán, preparémonos iglesia y vamos a cantar con gozo, aleluya. La venida del Señor ya pronto viene, preparémonos iglesia y vamos a cantar con gozo, aleluya. Preparémonos iglesia y vamos a cantar con gozo, aleluya. Preparémonos iglesia y vamos a cantar con gozo, aleluya. El volveré. 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 Las promedas no gustarán Preparemos pues el bajo Para ir conmigo Y abuelo del sitio de Dios Las promedas no gustarán Preparemos pues el bajo Para ir conmigo Él volverá El bajo Él volverá Él volverá Hermano, hermana, hermosa Y a su nombre Amén Amén